MÉXICO, NOTIMEX A 208 años de la independencia de México, el arroba Senado mexicano adquiere plena legitimidad rumbo a la almohadilla Cuarta Transformación de la República. Vamos a lograr el resurgimiento de la grandeza de nuestra patria, se expone en el citado tweet, a través de su cuenta oficial de esa red social arroba Osorio Chong, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, lamentó el uso de la cuenta oficial del Senado para promoción de un partido. Esto es inaceptable, 1. El Senado es patrimonio de las hilos mexicanos, no de un partido o una mayoría. 2. Alineamientos de comunicación y supone distracción de recursos. El Senado es patrimonio de las hilos mexicanos, no de un partido o una mayoría. A su vez, el presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, presidente del Senado, reconoció que el tweet causó molestia y ordenó el retiro inmediato. Este tweet ha causado molestia. Y con justa razón. No es institucional. No fue ordenado por la mesa directiva del Senado. Hoy instruiremos al área de comunicación social a realizar una labor institucional en la comunicación oficial del Senado, escribió.